Buenas que cuentan queridos amigos del age, como dicen que les va, bienvenidos a una partida que te va a hacer decir what the fuck The Viper esta absolutamente roto y lo hizo de nuevo, quedate tranquilo, vos en este momento estas pensando Pucha Nacho, ya me hizo el spoiler, ya me se quien va a ganar, quedate tranquilo que nada de lo que yo te diga va a hacer que no te sorprenda lo que va a suceder Hasta el ultimo instante vas a dudar de que lo que te estoy diciendo ahora es verdad, The Viper esta simplemente arruinado, esta completa y absurdamente loco Y es increíble lo que juega este HDP, en este caso estaba jugando contra Tato, si Tatito habíamos pasado la primera partida donde The Viper había ganado Esta es la segunda partida y si ya le dejaste like, sacale esa mano mugrosa al dedo arriba, cliquea de vuelta para quitar tu sucio like No lo quiero, no quiero tu me gusta hasta que no veas el final de esta increíble partida El mapa es migración, un mapazo que le gusta a los que le gusta un poco más la estrategia Es un mapa que no viene con jabalíes, pero obviamente este tiene un start completamente distinto a todos los otros mapas Tenemos por ejemplo la gran estrategia de FC, en donde puedes simplemente pescar, intentar pasar rápido a castillos y después dominar el agua Habíamos visto a Nico haciendo una estrategia increíble donde manda a los aldeanos por el medio para doquear en la cara del otro Y también está la natural Fast Feudal Barquitos, en donde normalmente se quiere dominar el agua en la edad de los feudos Migración es un mapa interesantísimo porque empezás en una pequeña isla, obviamente tiene algo de oro, tiene algo de piedra, tiene frutas, tiene madera, tiene todo La gran verdad es que salvando los dos jabalíes que no existen en este mapa, tenés un poco de todo y podés durar muchísimo tiempo en tu propia isla Sin embargo, en el medio o en la parte central del mapa es donde están las reliquias, es donde está todo el oro del mapa prácticamente Toda la piedra del mapa prácticamente, un montón de búfalos, un montón de ciervos y obviamente territorio Uno necesita territorio para crecer, para expandirse, para seguir creciendo y haciendo ejército por ejemplo Con lo cual normalmente se busca eso Como podemos ver en esta partida arranca interesante, arrancan los dos en feudal, quieren jugar galeritas Quédense tranquilos que este está recién arrancando, ya poniendo mercado de Viper Mientras tanto Tato puso la herrería primero, probablemente para mejorar el más uno de ataque Cosa que de Viper ya tiene Las ilusiones son estas dos, son dravidicos que tiene de Viper y también tenemos a Tato con los japoneses Dos ilusiones increíbles para agua Voy a leerles un poquitito rápidamente para los que les gustan los bonos de la civis Dravidicos recibe 200 de madera en la avanzada de edad Los pesqueros y barcos pesqueros cargan más 15 Las tecnologías del cuartel cuestan menos 50% Las armas de asedio cuestan 3% menos de madera Y los hostigadores y elefantes arqueros atacan 25% más rápido Las tecnologías únicas son cuerpo médico Los elefantes regeneran 20 puntos de vida por minuto Y acero, wutz, los ataques de la infantería Y caballería ignoran la armadura La bonificación de equipos sí está interesante Que es los muelles brindan más 5 de población Como podemos ver todavía nos están pegando mucho Que digamos, el japonés conocidísimo por los pesqueros con más vida Fijate que tiene 120 de vida Versus un pesquero acá que tiene 60, o sea la mitad Y encima la defensa, ¿no? Acá tiene 4 de defensa versus el japonés que tiene 6 de defensa Así que ahí está el principal motivo para elegir al japonés Hay algunos otros, sí, como el hecho de que tiene obviamente el japonés Los madereros y cambiamentos minor que cuestan la mitad La infantería ataca más rápido, el 33% Las tecnologías únicas, yazama, el torre disparan flechas adicionales Y catapurato, o cataparuto, perdón Trebuchets disparan y empacan más rápido Como podemos ver por ahora una partida normal De Viper pasa a castillos un poco antes Tato un poco después Pero nada grave por acá Tato tiene un total de 11 pesqueros versus solo 6 Que tiene de Viper Solo esto es un dato que probablemente ya estás preguntándote Wow, eso no es como GG O sea, tiene 7 unidades económicas más Es como tener 7 aldeanos más Es una locura, ya está Sí, es uno de los datos interesantes acá Solamente pasó 50 segundos después Así que eso es un dato interesante también Vamos a ver acá el micromanejo Que tenemos Tato adelante con las galerias Tenemos a De Viper ahí retirándose por acá también Una partida por ahora relativamente pareja en lo militar El KD total 0 barra 0 O sea, minuto 14 Y no se han matado ni una sola unidad Parece que habla mal de la micro Pero en realidad habla muy, muy bien de la micro No se dejan perder ninguna unidad Siempre la maten a mínima vida Y después la utilizan para correr Como lo usaban en el CBA El que cuida CBA, ¿se acuerda? Los Runners Voy a tomar un traguito de Mate Cossit Y voy a proceder a decirte que Este es el tiempo que tiene De Viper Para hacer la diferencia, ¿sí? 7 unidades económicas menos Está bastante al horno en relación a la pesca Fíjate que Tato ya tiene 600 de comida Así que claramente va juntando un montonazo Sobre todo con la pesca japonesa Se va anotando Vamos a ver por acá las galeras Quiere terminar pegando hacia adelante Todavía no mejoró flecha de punción Y tampoco galera de guerra Y este es el tiempo O la ventana de tiempo que tiene De Viper Para hacer daño, ¿ok? Pasó antes Este es el momento que tiene que aprovechar Sin embargo Tato simplemente va retrocediendo Conquistó O en realidad convirtió a algunos bufals acá de Gaia Lo tiene ahí en el medio Y De Viper Ya mandando a construir el centro urbano en el medio Interesantísimo approach Esto de boomear tan pero tan temprano 15-28 Y de a poco vemos que Tatito llegó a la edad de los castillos Por acá también va retrocediendo el muchacho No quiere terminar regalando absolutamente nada Y mientras tanto volvió Tato también manda un par de galitos al medio Tiene un scout por acá también Se va haciendo interesante la partida Galera de guerra Más dos de ataque Y acá normalmente te voy a comentar Que el que gana este tipo de peleas Es el que mete balística primero Hasta que no meten balística Es mucha micro Vas a tener que mover las galeras adelante Pero cuando mejoraste balística Es donde realmente cambia Igual por ahora De Viper Pero fíjate que porque tiene 3-1 el KD Ahora 4-1 el KD 5-1 el KD Ganando por acá un montón de hits gratis Igual parece que esto lo termina encontrando Por acá 6-4 Le sigue pegando El buque de demolición termina cayendo Hasta le manda el barco de transporte Para matarlo con lugar de transporte Y ahora termina de borrar el ejército A De Viper Y este es uno de los momentos claves En el partido Así que presta mucha atención Porque De Viper en este momento Tiene solamente dos galeras Perdón, dos brulotes Una galera Y De Viper solo con 3 barcos en total Tato con un total de 14 barcos De hecho 13 galeras de guerra Increíble Y mientras tanto metiendo un monasterio en el medio Ya tiene 400 puntos de score más De Viper colocando el centro urbano En el medio número 2 Para empezar a boomear un toque más Mientras tanto Tato Sigue con una gran gran ventaja Tenemos 400 puntos de score más Va metiendo algún que otro monjecito Lo quiere mantener acá adentro probablemente Para justamente poder convertir Aunque la caballería ligera es counter Mejora red a gallera o gillnets Para que los pesqueros pesquen más rápido Y balística también Y fíjate como ahora no se puede escapar más De Viper Porque con la balística lo puedes perseguir para siempre Mientras tanto le sigue bajando barcos El KD ya está 15 barra 10 a favor de Tato Tenemos el monasterio Entonces metió el monjecito Se escapa de Viper para no regalar Y mientras tanto pone también un cuartel ahí en el medio Con algunas empalizas A ver si llega a convertir Convierte la caballería ligera ahí en el medio Y Tato ahora le toca ir hacia adelante Le va a terminar borrando los brotes a su rival Ya tenemos un 15 barra 11 KD Quiere buscar un poquito más incluso 17 barra 11 el KD Este Y ahora le va a poder bajar el brote que tiene adelante también Y de a poco va a ir llegando la pesca Y este es un gran momento clave del partido de nuevo Que es en donde Tato tiene completo control del mar Antes ok había bajado algunos barcos Pero hasta ahora no le había bajado todo lo que es la economía Son 6 pesqueros que dejan completamente de funcionar Tato tiene 700 puntos de score más En esta inmigración increíble Y de Viper sigue metiendo barcos Esto es un dato importante Porque sigue metiendo barcos aún habiendo perdido agua No es que abandonó agua y está enfocándose en la economía Sino que simplemente la perdió aún jugando economía Y Tato pone el segundo centro urbano en su propia isla Ya tenía balística Así que ahora le toca meter el segundo centro urbano Y el tercer centro urbano al medio Para poder boomear un poco Y le va bajando ahora sí completamente la pesca Y el barco de transporte ok Pierde completamente la economía entonces de Viper Que tenía en el agua De 6-7 pesqueros pasa a 0 Rapidísimo Y mientras tanto agrega un centro urbano para Tato Tato tiene 1000 puntos de score más Tiene 1000 puntos de score más Una partida normal a este punto Un jugador estaría ya pensando en retirarse prácticamente Tiene 1100 puntos de score menos Es muchísima la diferencia Encima le mata a los alienos que tenía por ahí No tenía telar de Viper Pierde un alieno también Eco KD 12 barra 0 A favor de Viper y Tato Tiene 10 unidades económicas más Este Y convierte en una caballera ligera extra Increíble lo de Tato Tiene una enorme enorme ventaja Tiene incluso algunos piqueros La galera de guerra sigue pegando Y domina completamente el agua Y ahora es un momento en donde Viper está completamente incómodo Porque las galeras de guerra No lo van a dejar escaparse de esta isla Y tampoco le va a dejar meter Barco de transporte Y tampoco le va a dejar meter Los recursos que tiene en la esquina Entonces no puede agarrar esta madera Por ejemplo Esta tampoco A no ser que la viene en la puntita Que rica la puntita Y este algún que otro Por ejemplo oro acá arriba Pero más allá de eso Pierde completamente la posición De Viper sigue metiendo al denos en esa isla Pero la va a pasar muy mal De Viper tiene algunos counters Pone por ejemplo un Dock adelante Que Tato va a encontrar exactamente ahora Tiene dos blotes para defenderse Así que de Viper no creo que pueda matar Pesca Mientras tanto Y del otro lado Le toca a Tato Ir borrando un poco ahí los muelles También conocido por Dock Mientras tanto Igual el monje Se puede ser que termine cayendo 1500 puntos de score de diferencia Amigo 14 aldeanos más 1600 puntos Y creciendo de score de diferencia Increíble la diferencia En puntaje Que estamos viendo acá Sobre todo para un torneo Y sobre todo Para un Tato De Viper De Viper tiene solamente Algunos aldeanos acá en el medio No llega a estar tan bien parado Con la diferencia Obviamente Tato pescando Como si no hubiera mañana Encima pesca japonesa Mirá lo que es La pesca japonesa de Tato Una verdadera locura 1600 puntos de score de diferencia Y va creciendo aún más Le había convertido la caballera ligera Va metiendo Piquero Está muy 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 difícil La partida Para la víbora amarilla En este momento Tato incluso mejora telar De Viper ya tiene telar A ver vamos a chequear Si tiene telar Ok Así que ambos jugadores Ya con eso tendrían telar No es fácil matar a alienos A partir de ahora Y Tato sigue llenando El mapa de muelles Quiero que noten un poco Lo que es la visión de Tato acá Tiene por todo El mapa Barcos Pesca aquí abajo Pesca aquí A la derecha Y ahora va a tener pesca En la parte También acá Un poco más arriba Increíble Tato Con 21 pesqueros japoneses Metiendo la galera de guerra En buenos lugares En posiciones estratégicas Para quitarle los recursos Exactamente como venía diciendo Y mientras tanto De Viper Sigue solamente Metiendo un par de galerías De tiro con arco En el medio Casi 2000 puntos De score de diferencia Es increíble Que siga creciendo Esta diferencia En puntaje Normalmente Cuando vemos Una diferencia 2000 puntos De score Ya prácticamente Damos la partida Porque nada Mirá que quería poner Un centro urbano Igual a la derecha De Viper Empieza a encontrar Un par de alienitos Le empieza a generar Un poco de problema Acá A Tatushko Y mientras tanto Tato que quiere colocar Un castillo Muy bien colocado En el medio Ojo Tú de piojo Ya domina Completamente el agua Y ahora Con ese castillo En la cara Puede terminar Doliendo un montón Y pasando A imperial Amigo Está pasando Imperial Tato Sensacional Tres minutos Obviamente con la pesca japonesa Se va anotando Y el castillo De Viper Que va colocando para acá Son 1400 1300 puntos De score de diferencia Los piqueros adelantan El castillo quiere terminar Subiendo para acá Tatoito Tato que tiene los monjes atrás A ver si puede terminar Impidiendo el castillo Que subía a De Viper adelante 2400 HP Del otro lado 51% El castillo para acá De Viper también Cosa que venía 2000 puntos de score abajo Y ahora de repente Debería poder subirse Castillo Me parece que Tato va a escaparse Simplemente convierte Con arquero Convierte otro más Pero los monjes adelante Que tenía Los va a terminar perdiendo Igual la edad imperial Ya casi llegando Por parte de Tato Mientras tanto El Dao Castle De Tato Y a poco De Viper Parece que se va Asentando Un poco Tenemos el muelle Acá a la izquierda Que va terminando De perder De Viper El agua completamente Perdida en migración Miren la cantidad De pesca que tiene Miren la cantidad De pesca que tiene Tato Es increíble La economía Que va sacando Tatito Por absolutamente Todos lados Con una enorme cantidad De pesqueros Pone el castillo Un poco atrás ahora Y obviamente Va a meter Lanza piedra Apenas suba Galería de trinconarco Por todos lados Tiene mil puntos De score arriba Todavía Cosa que es impresionante Y The Viper Sube a imperial También Pierde el último muelle Que tenía en su propia base Acá en la parte central Puso una torre Para poder impedir Que lo raideen Eso si es muy inteligente Muy interesante Y el castillo De The Viper Había subido En contra de Tato Y ahora Tato Lo sube atrás Como les había comentado Karenados Va mejorando para acá También para poder Recaderse con el agua Karenados Que es una tecnología Defensiva Para los barcos Agrega un campamento Pinero abajo Agrega otra galería De trinconarco Más arriba 15 segundos Para llegar a imperial Muy difícil posición Sigue matando al diario El eco KD Está 13 barra 2 13 barra 2 Población 127 a 100 El castillito Que tiene adelante Igual parece que lo va A terminar perdiendo Y ahora Vamos a meter Brazer Más 3 ataques Para las galeras Obviamente El castillo Va a pegar más Y también Tenemos química Para que los crossbow Puedan salir Calentitos Y el doble Lanza piedras Saliendo del castillo Para acá también Les recuerdo Que el caponés Tiene Lanza piedras Que disparan Mucho mejor Así que eso Aún le da Extra push A un Tato Que viene haciendo Las cosas por ahora De manera fenomenal Tiene una reliquia Ya igual Tiene 4 reliquias Tiene The Viper Cosa que si Le puede molestar mucho Y ahora con Arbalista Más lanzapiedras Si es un push Que vamos a ver Difícil acá De parte de frenar De The Viper Galera adelante Tenía torre de un lado Torre del otro Así que está más o menos Defendido Increíblemente La pesca de Tato Igual sigue haciendo Lo suyo Y con Arbalista En cualquier momento Va a poder Tranquilamente Empezar a push Al menos Esa es La idea Metiendo ya Balística para acá The Viper Y también Metiendo el más uno De defensa Entonces Arbalista Química saliendo Y el más uno De defensa De los arqueros Tiene el lanzapiedra Adelante por acá El monje que termina cayendo Otro lanzapiedra Va saliendo Sigue reparando Como un loco The Viper Obviamente Le quiere terminar Perdiendo por acá Los lanzapiedras Van saliendo fuerte Le quieren terminar Bajando ese castillo Sigue con una diferencia De puntaje Abismal Tato a su favor Obviamente Y el raideo De The Viper Que entra A la base De Tatito Y le va borrando A algunos aldeanos Les recuerdo Que había puesto Doble centro urbano En su propia isla Así que ese push De The Viper Es súper inteligente Para el jugador De Noruega Química y guerrillero Delete va sacando Su rival El castillo Que todavía no va cayendo Va metiendo Un tercer lanzapiedra Ojo con la química Porque tiene cañón De asedio El dravidico Cosa que si le puede Ayudar un montón Y mientras tanto Con la química Y el más tres Ya las galeras De guerra Van haciendo su daño Metiendo incluso Galeón Artillado Interesantemente Galeón Artillado Le puede bajar Por ejemplo Ese castillo Le puede también bajar Por acá Ese centro urbano Seguro No sé si este llegaría Creo que no Pero no estoy seguro Pero igual El castillo Y el centro urbano De arriba Si terminarían cayendo Con el Galeón Artillado Así que bien Portatito Tiene algunos guerrilleros Delete por ahí adelante Tiene algunos Albaleste en contra Pero la verdad es que La va pasando Medio mal 1500 puntos Scores Sigue arriba Tato con las galeras Ahora Galeón Artillado Le va a bajar completamente La posición de la Isla inicial Una vez bajando la torre Le puede arruinar Absolutamente todo Triple de lanzapiedra Tenía atrás Todavía Tato Sigue saliendo Doble cañón de acedia Va metiendo para acá De Viper Igual son 1400 puntos De score arriba Lo que tiene Tato 30 de población Más No tiene absolutamente Nada de agua De Viper Y el Galeón Artillado Ahora cuando le baje La torre Va a hacer que pierda Toda la base inicial Son 43 aleros Lo que tiene ahí Ojo porque Guerrilleros delete Quiere terminar Apullando Cada vez más Son 4 lanzapiedras Que tienen para acá En contra Ojo tú de piojo Los guerrilleros delete Van borrando para acá Los arbalistas El castillo No sé si va a terminar cayendo Hay que ver Hay que tener mucho Ojo Mucho cuidado No tiene como defenderse Aparentemente Tato igual Porque tienen los guerrilleros Y los cañones Hacia adelante Ahora hay que ver Si puede terminar Borrando los lanzapiedras Antes de que bajen Por acá el castillo Mueve los lanzapiedras Intentando micrar Le baja Los lanzapiedras Y el micromanejo De The Viper Moviendo los cañones Para intentar Impedir que los lanzapiedras Le peguen Pierde absolutamente Todos los lanzapiedras Tato Con esos dos cañones De asedio Heroicos De The Viper Los va a micrando Como si fuera Su última salvación Ya le bajó La torre que tenía adelante Ya puede bajarle Por acá los alienitos Tato Pero parece que no avanza Los barcos Mucho daño Podría haber hecho ahí Ya mejorando Catapurato Para poder justamente Meter lanzapiedras Que pega mejor Sale más rápido Se puede meter Y desmeter Más rápido también ¿No? Armar y desarmar Más rápido Mete incluso Algunos samuráis Pero con cañones De asedio en contra Se va poniendo Increíble el asunto Como The Viper Con dos míseros Cañones de asedio Le terminó Borrando cinco lanzapiedras Hubiera sido Completamente su fin No Puedo Creer Lo que hemos visto De The Viper Acá en la partida Que aún perdiendo Agua Bueno migración Que prácticamente Es ganar el agua Y poder meter pesca The Viper Con el boom Que metió En este En esta parte Del mapa La verdad es que Le salió súper Mega bien Cinco cañones de asedio Lo sigue micrando Sabe que lanzapiedras Es bueno Contra cañones de asedio Con un tiro Le mata Pero micrando un poco Aguanta muy bien Así que los mueve Para atrás Lo sigue pegando Samuráis saliendo De parte de Tatito No son samuráis Y el este todavía Así que tampoco pegan Tanto que digamos Repara el castillo Mejora Brulote Ay 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 Brulote Pesado Brulote rápido Va mejorando Para acá De Viper Pierde el castillito Tato Con 1100 puntos De score más Y va perdiendo El castillo Y De Viper Domina completamente La parte central Ahí del mapa Más 2 de defensa Para acá De la infantería De parte De Tatito Le borra Al fin un cañón de asedio Pero amigo Se va escapando Hacia atrás Tato Increíble El push De la víbora ¿Cómo pudo hacer esto Viper? No tengo la menor idea Y ahora con Brulote rápido Borrando lo que era El agua de Tato Increíble Viper Impresionante Viper Por Dios Más samurai atrás Va mejorando Más 4 de defensa Perdiendo completamente La parte del medio Por acá Tatito Se pone Ultra complicado Para el muchacho De España De la nada Absolutamente De la nada Y claro Viper apostó En el medio Tato apostó En su propia isla Entonces ahora Se queda sin madera Transportar todo esto Hacia el medio Va a ser una porquería Mientras tanto De Viper ya tiene Una economía De la gran flauta Acá en el medio 170 de población Todavía viene abajo De Tato en pop Y en puntos Pero no sé Cuánto va a durar Eso Porque Tato Se va intentando Defender Le borra por acá Los caniones de asedio Le pega Un buen hit Ahí a los canyons Va metiendo otro castillo Más un poco Más para atrás Por acá Tato Pero para mí Lo más increíble Es que de Viper En este momento Está volviendo al agua Con brulote rápido Va a poder bajarle Todo lo que tiene En contra Por acá Incluso los Galeones artillados Que son carísimos Borrando por acá El castillito de Tato Parece que lo va Podiendo reparar Ya tiene 3 lanzapiedras Entonces Le quiere terminar pegando Más uno de ataque De la infantería Y también de la caballería Va metiendo Tato Pasa que se termina la madera Y esto es un Esa contrarreloj Ahora una partida Que parecía ganada Para Tato Con tal de matarle Los 43 salinos Que tenía acá Probablemente la terminaba De repente parece que De Viper viene un poco mejor Igual le va metiendo Unos buenos lanzapiedras Acá el lanzapiedra Que tenía De Viper A ver si lo puede terminar Borrando Ahí está Lanzapiedra que termina cayendo Va metiendo leva Va metiendo más samurai Está ayer Me ha caído Obviamente que es la El arma principal Viperística Increíblemente mejora Hitted Shot Que es una de las Tologías menos vistas Del juego Que le mejora el ataque A las torres Contra los barcos Increíblemente Hace cuando no veía Un Hitted Shot En el game Tenemos más samuráis Ahí atrás Tato sigue con una enorme cantidad Mira cómo va transportando Los salinos a la isla Esto es absolutamente tremendo Porque le va a demorar Un montonazo En poder hacer las cosas bien Ahí 200 de población Tiene Tato Todavía 400 puntos de score Tiene por acá también Los guerrilleros del Te van saliendo Y de Viper Mal Que mal empató la partida Una partida que tenía 2000, 2500 puntos de score Menos Parecía completamente perdida Está empatada ahora O sea tiene 30 de población Menos Pero viene muy bien En este momento Viene muy bien De Viper Está muy vivo Domina prácticamente La mitad del mapa La mitad de la parte central Y el agua La va mirando también Y esto Tato nunca se va a perdonar En su vida Cómo de Viper Le va borrando Absolutamente Tutti Mientras tanto Los guerrilleros del Te van saliendo Algunos cuatro De esa piedra Ya tienen para acá Tatito Son cuatro Tiene mucho oro Todavía Bastante piedra Para acá también Y va bajando Algunos alienos Que estaban en la isla principal Central en realidad O la inicial Hacia la isla principal O central en el medio Mejorando Samurai De Elite 43 minutos de game Y ahora con el elefante Arquero del otro lado Hay que ver exactamente Qué va a hacer Igual Samurai Contra unidades únicas Le va bien Tiene bonus Contra unidades únicas Así que todo eso Está ok Metiendo algunos Voluntas rápidos Quiere volver a dominar El agua Tato Era su fuerte Era lo que podía hacer Sobre todo acá abajo Por ejemplo Un par de galones artillados Amigo Le baja el castillo Le baja el centro urbano Le baja arriba Los muelles El estable Y obviamente Todo lo que tiene en la orilla Hay que ver con los samurais O sea adelante Por acá Igual Tenemos lanzapieras Que van por abajo Son cinco Los lanzapieras que tiene Samurai de Elite Hay que ver si puede bajar Por acá los canines de asedio Habría que ver Si lo puede terminar logrando Mientras tanto Le quiere bajar por acá La galería de trigo narco Que tenía adelante Baja un cañón de asedio El otro no lo puede borrar todavía Tiene más cuatro de defensa Los lanzapieras van subiendo Van avanzando Le quiere terminar borrando Por acá La galería de trigo narco Para poder hacer espacios Para que vengan los lanzapieras Pasa que de nuevo Con cañón de asedio De nuevo con cañón de asedio La víbora amarilla Le va borrando Los lanzapieras Increíble amigo No, no, no Le borra los lanzapieras Con los cañones de asedio La va pasando mal Tatito Contra cañón de asedio Muy difícil Le borra los cañones Con los samurái Pero ya perdió los lanzapieras Perdió como mil de oro De nuevo Por primera vez En 45 minutos De Viper Arriba en el puntaje Absolutamente increíble Y mirá que el samurái No le pega mucho Al elefante arquero Mirá No le pega tanto Al elefante arquero Claro Creo que no es considerado Unidad única Porque sale de la arquería Mirá Ok, ok Matacanes va mejorando Por acá de Viper Más elefante arquero Y contame Cómo se frena esto Ahora Chat Contame cómo se frena Esto ahora Este es el momento En el que tenés que decir Nacho Me acuerde Me acordé Que le saqué el like Al principio Te lo regalo de vuelta Porque es una partida Impresionante De Viper De Viper y Tato Siempre dan show Y hoy De Viper Demostró que es De Viper La puta madre Cómo hizo Para hacer un comeback En esta partida Perdió el agua Tenía menos tierra Tenía 2500 puntos De score menos Increíblemente De la nada Vuelve como si fuera Fácil Hacerlo contra Tato Sensacional partida Eso hace el 2 a 0 Acá en el En el score total Espero que te haya gustado La partida Espero que la hayas pasado bien Y muchas Muchas gracias A la gente nueva Que se va suscribiendo A cada video Así que si te estás suscribiendo Gracias de corazón Amigos del Age Me voy despidiendo Entonces Un abrazo gigante Para todos ustedes Besitos besitos Hasta luego Chau chau